Año del 91 Grábenselo en la memoria En la pista del hermosillo Del estado de Sonora Se realizó la carrera Que va a quedar en la historia 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 Año del 91 Que va a quedar en la historia Que va a quedar en la historia Año del 91 La gente se amontonaba Apostando al Gabrielo Que va a quedar en la historia Año del 91 Año del 91 Que va a quedar en la historia